Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto llamó a que en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el año entrante, se valoren las propuestas claras y viables de los candidatos y se rechacen los regímenes autoritarios. El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, asumió la titularidad de la Procuraduría General de la República luego de la renuncia que presentó Raúl Cervantes Andrade esta mañana. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el director general de la FAO, José Graciano Da Silva, señaló que el hambre ha aumentado por primera vez en más de una década al afectar a 815 millones de personas en el mundo debido principalmente a la proliferación de conflictos y al cambio climático. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, agradeció personalmente al Papa Francisco por su cercanía y el cariño demostrado hacia México durante los sismos de septiembre pasado. La selección mexicana de fútbol fue colocada en el bombo número 2 para el sorteo de la Copa del Mundo Rusia 2018. Se encuentra junto a España, Inglaterra, Colombia y Uruguay. Una mirada a la nación de Wakanda, así como el surgimiento de un rey convertido en héroe, puede verse en el tráiler oficial de Pantera Negra, la nueva puesta de Marvel en el cine. Con una nutrida programación artística, editorial y fílmica, que incluye la proyección de un documental sobre la folclorista chilena Violeta Parra, así como un concierto con los músicos de José, arrancaron las actividades de la 17ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino. Notimex, comunicación global.